Sí, bueno mi gente, y aquí andamos de compras, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Ah? Sí. ¿Qué más? Este... Vamos a ver, busquemos la... Mira, ¿esto es harina o es cal? Harina para pano. ¿Esto es harina o cal? Es harina para pano. Ah. ¿El aceite de...? Vale, entonces vamos a echar lo que es aceite de capullo. Échate una... ¿Pone una? El arroz. Hay que buscar arroz. Estamos lo que es en tienda Pascual, ¿verdad? Don Pascual. Aquí pueden encontrar de todo en un solo lugar. ¿Qué llevamos? Ando buscando el arroz. El arroz. Arroz, salsa, consomé, azúcar. Sí, ese lleva. Macarrones, llevamos macarrones. Estamos lo que es en el área de la galleta. Llevémosle una galletita. Uno cuando está chiquito sí se alegra que le lleven galleta. ¿Aquella? Sí. Porque sabes que de unas que salían que eran de figuritas ya no hay, vean. Ya no salen, vean. Sí, sí, salen. Pero... Bueno, vamos a buscar el arroz. Ah, pues ahí ves si cambias las galletas por esas. Creo que les va a gustar más esta. ¿Cámbiala? Sí. ¿Cómo no? Son más buenas. Pero esas es, bueno, vamos a ver. Es como más simples. Pero las pueden en vez del pan con café. No, pero ahí vemos entonces qué. Porque yo cuando estaba chiquita me gustaba más. A mí porque me gustaban más esas. Yo me alegraba cuando... Cuando mi tía me da tu medio. Vamos a buscar el jabón. El jabón. El arroz. ¿Ah? ¿Cómo están las 5 libras? A 2,65. Vaya, ponele esa. ¿El arroz? ¿De ese? De ese. Dos bolsas. ¿Cuántos paquetes van? ¿Cuántos paquetes van? Cuatro creo que van? Cinco. Cinco. Cinco salsas con el entón. ¿Puedo comprar agua? Agua, ya vamos a comprar. Tengo agua. ¿Te acuerdas que antes estas bolsitas de cereal valían un dólar? Sí. Y hoy, mira, valen 2,80 valen 2,80 valen 2,80. Y antes a un dólar las comprábamos. Ay, ve si le ponemos una de esas aún. O sea, vos decides. Esa. No, 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 muy buena, muy dulce. ¿Para los niños? Yo quiero eso. Vaya, entonces hay que comprar el, hay que llevar el café. Llevemos de este entonces, llevemos uno. Pongámosle de este porque ellos, ustedes se toman bastante. Y les sale mejor porque van bolsas separadas. Y es que es el de ahorita más. Sí, mira. ¿Y qué te iba a decir? Les llevamos una cosita de estas para que hagan fresco. Este es cebada, solo se hace. Y esta también. Pero no sé esta que parece. Ellos, hay hay morro, ellos a veces hacen morro. Pues sí, una de esas echemos. Sí, porque allá, esa es la canastita. Sabes que ellos sí ocupan allá, es la cal. Porque ellos cuesten maíz. Pero ¿y a dónde podemos agir cal? Aquí, pero no sé cómo. Pero mejor no es bolsa la venden así. No, ahí vi que habían bolsitas así. Así que la muchacha estaba. Preguntarle si hay cal en bolsita. Yo creo que al menos lo que andaba en la lista, ya está. Aquí hay jabón de todo para la balochones, mira. ¿Cuánto vale jabón esa grande? Es lo fuerte de la lejilla, del jabón. Ya voy a empezar ya a estornudar. Ya vas a ver a cómo está este aquí. ¿Cuál llevamos entonces? Vaya, pasen para la caja. Lleven eso para la caja. Lleven eso para la caja. Vaya, vamos. Vamos a apagar. Allá se pide la cal. Vaya, entonces le vamos a agregar cal. Bombones. Ah, los fósforos. Búscalos. ¿Ya los encontrás? Ah, ponle un paquetito. No, pero ¿en qué en el negocio? ¿Qué vamos a poner? Esta. ¿Qué? ¿Por qué no es esto? ¿Ah? Porque no, hombre, bueno. ¿En qué no es venta? ¿Qué vamos a poner? Ya mi teléfono por rato graba bien. Y por rato graba blanco. Pero se ven los bultos, creo yo. Bueno, vámonos entonces. Vámonos ya a pagar a caja.